La lógica opera desde su propia cadena. Me explico. Si a mi paso sobre un piso encerado, resbalo y caigo de cabeza en el piso, mi caída responde al menos a dos razones. El piso estaba recién encerado y yo no estaba al tanto. Lo que van a ver a continuación sorprende al mundo al constituirse en una nueva cadena lógica nunca antes vista en ningún rincón del planeta Tierra. El video corresponde a un programa de televisión transmitido ayer miércoles desde Barquisimeto, Estado Lara. ¿Están listos? Bueno, ajustense el cinturón de seguridad, pónganse el casco, las rodilleras y aquí vamos. Ojo, los niveles de pobreza no son los que encontramos en el año 99. A pesar de que quizás por la guerra económica haya habido algunos declives. Sí, porque hablan de los niveles de pobreza, Félix, pero se sigue viendo gente comiendo de la basura. No es un secreto para nadie que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella. Tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, esa desigualdad es la que genera la pobreza. Que algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros no tienen acceso. Pero es que para eso se trabaja, Félix. Falta la energía eléctrica. Tendríamos que acabar primero con las fábricas de bombillos. Ah, la gente se engripa cuando juega bajo la lluvia. Tendríamos que acabar primero con las nubes. Mira, el que la gente, muy lamentablemente, busque comida entre la basura, obedece entre otras razones. A la falta de abastecimiento de alimentos, a la falta de puestos de trabajo que la economía hiperdestrozada desde hace rato produjo en Venezuela. Pero especialmente obedece a la indolencia de los malandros que dirigen la dictadura y los engendros como este. Personas que por algún descuido fueron rellenados con mantequilla de manía en el espacio donde necesariamente les tocaba un cerebro. Algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros no tienen acceso. Pero es que para eso se trabaja, Félix. Para eso trabajan unos y el que trabaja mucho puede comer en grandes restaurantes y el que no trabaja no puede comer allí. Eso es justo. Claro que es justo. Para mí es justo. Busquemos en Wikipedia qué significa la palabra justicia. Te la tengo, te la tengo. Vamos a leerla a las personas que nos ven y escuchan en este momento. Justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Ojo, si están con Félix, ni lo mencionen. No pierdan su tiempo. ¿Sabes qué me da, qué dice mi mamá Grima? Que haya gente que dice que ve a la gente buscando basura en la calle y no les da la mano. ¿Y qué te da el gobierno que promueve las condiciones que mantienen a esas personas buscando comida en la calle? ¿Qué te da el gobierno que chantajea a los ciudadanos con un carnet para convertirlos en mendigos de una cajita de comida cada no sé cuántas semanas? ¿Qué te da la fortuna milmillonaria que se han metido los enchufados con sus empresas fantasmas o sobrefacturando productos importados que antes se producían en Venezuela? No me digas, Félix. Ya sé, te da igual. Mientras...